¡Suscríbete al canal! 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 Y estoy de vuelta aquí Porque antes de perderme mucho en el nether Porque me conozco, quiero hacer una cosita Vale, vamos a hacer A ver si nos es posible Si nos es posible, perfecto Vamos a hacer un warp book No tengo nada de papel ¿Se puede hacer de alguna otra forma? No, necesito papel Puedo hacer con patatas ¿Tengo caña de azúcar? Perfecto, tengo La justa y suficiente Ahora sí Ahí está, vale Entonces A ver Warp book Perfecto Y vamos a coger un par de páginas Vamos a coger Ah, necesitamos un poco más de papel Ah, cierto Se me olvidaba No tenía yo una de estas por aquí Que hacía papel O la quité La quité, creo Mal movimiento por mi parte No papel, sino Estas que Aquí está Sao 1000 Vale, a ver Y por qué estoy haciendo esto Bueno, pues aquellos que hayáis visto O que hayáis empezado a ver La serie de la Que estoy haciendo de la 1.7 Vale Conoceréis ya este mod El warp book Y básicamente Para lo que nos sirve Es para teletransportarnos En este En este pack de mod Ya venía puesto Así que Nos viene genial Vale Eso por ahí Que se haga un poco más Vamos a coger No, no hay caña de azúcar Para poder coger aquí Voy a tener que hacer Una granja de caña de azúcar Este paso Eh Vaya fastidio ¿Es así? No ¿Cómo se usa esto? Ah no, sí Creo que es solamente Con la madera Creo que es pasando La madera directamente ¿No? ¿O no era así? Yo ya no sé nada Ahora el pulverizer A ver si era el pulverizer Estoy yo aquí tonto ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía Las cosas estas? Ah, era madera El pulverizer ¿Veis? Ya sabía yo Que había alguna forma Ahí está Eso está mejor Vale Vamos a dejar Todo esto por ahí Y Paper Please Y sí Lo he hecho a posta Ahí está Vamos a coger Una Dos Y tres Vamos a vincular Una aquí mismo Ahí está Y lo que hacemos ahora Es ponerla dentro del libro Save click Lo matamos dentro Y tenemos estas otras cuartas Para que entonces Que hacemos ¿Veis? Y nos teletransportamos Estemos donde estemos Incluso entre dimensiones Genial Ahora ya sí De vuelta A buscar gas Y ya estoy de vuelta Tras haber recolectado Como podéis ver Cuatro gas tiers He matado solo un gas ¿Vale? O sea No os penséis Que he hecho mucho más Vamos a Por si acaso Matar algún mob O sea Que nos quedemos sin sangre Y con eso Ya vamos a poder hacer nuestro Ahí está Division sigil No Division sigil No Divination sigil Divination era Divination rot Yo que sé como era Algo así Y más que probablemente Los colores cuenten A ver Vamos a buscar Ritual of the No sé qué Eh Mierda Es azul Clarito arriba O sea Se decían arriba Verde abajo Rojo a la derecha Ok Ahí está Perfecto Ja 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 Aquí está Ya tengo el Divination sigil Vale Y entonces Ahora que necesitamos Ahora necesitamos Ritual stones De esas Teníamos aquí Dieciséis Dieciséis ritual stones Vamos a necesitar Aparte de esto Vamos a necesitar Una master ritual stone Con lo cual Vamos a necesitar Cuatro de obsidiana Ahí está Y vamos a necesitar El orbe Este que ya lo tengo encima Vale A ver entonces Orbe Porfa Y creo que era así O al revés Creo que era así ¿No? Master ritual stone Vale Perfecto Entonces necesitamos Estas tres Y creo que voy a necesitar Unas cuantas ritual stones Más Así que Dejadme que las craftee Porque va a ser un poco Fastidioso Ok Ya está Ya tengo lo suficiente Ritual stones Y ahora necesito un A ver ¿Cómo se llama? Cherny decide reaccionar Ahí está Eh Wicked activation Cristal Amigo No sabía yo Que era tan duro Bueno Lava cristal Y diez mil de sangre Pues Ahora vuelvo Y ya está Wicked activation Cristal Ok Entonces ¿Dónde quiero poner esto? ¿Aquí suena como Un lugar adecuado? Sí ¿Por qué no? A ver Vamos a romper esto Vamos a poner Master ritual stone Y vamos a coger Nuestro Ritual Divination O algo así se llama Vamos a ir haciendo Shift click derecho Hasta que Hasta que encontramos Eh Ahí está Mierda Me lo he pasado ¿Se puede ir hacia atrás? No El de binding A ver Ah lol Hay un ritual de maricultor Que bueno A ver Green grove Interdiction Containment Binding Vale Y ahora lo que hacemos Es Necesitamos una serie de agujeros Lo tengo por aquí La wiki Necesitamos una serie de agujeros A ver Esto es uno Dos Tres Ok Necesitamos Uno Dos Tres Aquí 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 Y entremedio Ups Ese bloque no era Era ese Tengo bricks encima No Pero puedo ir a por ellos Vale Ese de ahí Este de aquí Y este de aquí Y ya está creo Vale Y ahora lo que hacemos Si lo he hecho correctamente Está correcto Sí creo que sí Ahora lo que hacemos es Clic derecho ¿Veis? Y se va a poner Todo lo necesario ¡Ahí está! ¡Ja ja! Si no sería bastante más problemático Porque tendríamos que darle Con cada una de las cosas Esas que hemos usado O sea Pondríamos un ritual En el suelo Y le damos con una O sea una piedra de este ritual Y le damos con un colorcito Y lo tintamos de ese color El rojo El azul El marrón Y lo tendríamos que poner Todo a mano Y va a ser que no me apetece Entonces ¿Qué hacemos ahora Además de esto? Necesitamos una última cosa Voy a coger Una Si el knight decide reaccionar Vemos Ahí está Una espada de diamante ¿Y por qué? Pues porque es lo que nos pide La misión Aparte de porque es lo que Necesitamos para eso Necesitamos una Bound Blade ¿Y cómo se consigue una Bound Blade? Lo pone por aquí Tira una espada de diamante Al ritual Vale Entonces Lo que hacemos es Espérate No estoy seguro Si lo activamos O tiramos la espada A ver Activate it and throw Ok Lo activamos Y después lanzamos la espada Yo creo que es al revés No estoy muy seguro No se supone que la activamos Con un weak activation crystal Lo he hecho mal O que Ahora Y ahora lanzamos esto La espada Y a correr Ahí 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 Por cierto Vamos a apagar el fuego Ahí está Porque sé que si no puede haber Un pequeño problema Si no lo apagamos Y ahí está Tenemos nuestro Bound Blade ¿Y qué es lo que le ocurre? Si en el inventario Aparece como una espada Y en la mano Nos aparece como un orbe Tenemos que Activarlo Si está desactivado Es una especie de orbe Así cutra Que no sirve de nada Si lo activamos Shift click derecho Se convierte en la Bound Blade Y Como podéis ver Podemos matar mobs con ella Pero nos cuesta sangre Nos cuesta sangre De nuestra network ¿Veis? 501 O sea 491 441 340 Y solamente por tenerla activa Que ahora mismo está activa ¿Veis? Ya va consumiéndonos Obviamente no Si no la tenemos en la mano Pero si la cambiamos ¿Veis? Solamente por tenerla activa Ya va consumiendo ¿Veis? Cada vez que aparece La cosita esa de sangre Es que está consumiendo Entonces Para lo suyo sería Colocar nuestro orbe ahí Que esto fuese subiendo Perfecto Y ya podríamos usarla ¡Ja, ja! Es bastante buena, ¿eh? Os lo digo en serio Es una espada Bastante, bastante buena Por cierto Vamos a encantarla Y Nos ha salido una de las cosas Que queríamos Perfecto Weak Blood Shards Vamos a necesitar Unas cuantas de estas Porque Es lo que necesitamos Para hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Se pueden multiplicar? ¡Oh! ¡Qué bueno! A ver Pero con la Master Blood Door Olvídate Aquí está Las Blood Stones Estos son creo Sí Necesitamos estos Para hacer el altar De Tier 4 Vale Por aquí La Mesa de Encantamiento Está aquí Nos ha salido con Un Breaking al 3 Knockback al 2 Sharnes al 4 Y Fire Aspect al 2 No está mal No está nada mal Ok Entonces Ahora que ya tenemos eso Ya podemos hacer altar al 4 Genial Lo único que necesitamos Creo Si lo he hecho todo bien Es Una piedra de estas Y ¿Qué otra cosa he dicho Que necesitábamos? Creo que ya está Creo que esto Más esto 32 Large Bluestone Bricks ¡Oh! Como molan Tan chulos además ¿Eh? Bricks de sangre Jejeje Vale Entonces A ver ¿Qué necesitamos Para hacer un altar De Tier 4? No Y casi se me olvida Que tenemos Para completar la misión ¡Ay! Misión completada Necesitamos Solid Bricks ¡Ya los tenemos! ¡Ja ja! Van a submit Vamos a coger esta poción Y Claim Reward Y por cierto Tenemos corazoncitos Ahí está Y ¿No deberían de habernos Dado alguna bolsa? Creo que no Ok Pues ya tenemos Nuestra espada Que no está nada mal Está desvinculada Cierto Y ya tenemos también Esta rama de la misión hecha Ahora lo único que nos quedaría Sería esto Y ya tenemos Todo hecho De Blood Magic Al menos A no ser que aparezcan más misiones Ok Ya tengo hecho Como podéis ver He hecho muchos cambios a esto Todo decorativo Casi todo Excepto unas cuantas funcionalidades He puesto un Tesseract Encima del hopper Que no puedo clicar Porque es Así de listo A ver Ahí está Me he cargado un brick Me he cargado un brick Soy un genio Bueno no pasa nada He sacado unas cuantas más Shards de estas Como veis Está puesto para enviar ítems Fluidos Y recibir energía He hecho una tercera zona Pero no la estoy usando realmente Ahí está Y por cierto Ahora que me acuerdo Necesito Piedra Vamos a sacar un poco Ahí está Eh ¿Por qué no ha gastado la piedra? Ah vale Que solamente necesitaba uno Cierto 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 Vale Eh Y con esto Hacemos estos bricks Ahí está Bueno el caso Ya habéis visto El Tesseract Está recibiendo Fluidos Del 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 este Del Uh cuánto bicho Del grinder Y esta O sea recibiendo Sí fluidos del grinder Y objetos del grinder Enviando energía O sea recibiendo energía Perdón De Pues del Tesseract Aquel Básico Eh Y de esa forma funciona He quitado como podéis ver Todo He pasado Eh Aquí he puesto el Tesseract Que recibe los ítems Y recibe el fluido Y eh He pasado El cable y demás Por debajo Hasta aquí Aquí lo mismo He puesto un Tesseract Enviando la energía Para esta máquina Y demás Y el cable Pues por debajo Vale Para todo esto Y así nos hemos quitado De una zona aquí Importante ¿Por qué? Porque la necesitamos La necesitamos Para expandirlo Al parecer es No estoy seguro 100% Porque la wiki Está cambiando Debido a que Está la versión ya 1.7 Y no me acuerdo exactamente Supuestamente pone Que es dos bloques Fuera Que creo que con dos Se refiere a Uno entre medio Ahí está Y uno por debajo Y ahora Creo que es así Unos seis Aunque no estoy seguro A ver Tengo por aquí Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete bloques Sí Perfecto Entonces Necesitaríamos A ver El brickpeste Por aquí Ahí está Tres Tres por cada lado Creo que es así Creo Creo A no ser que la esté liando Creo que no Creo que no Vale Entonces Y la última Que puedo coger Otro brick de aquí Para compensarlo Total Lo voy a quitar ahora Así que Me da igual Ahí está Tres 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 Aquí me he pasado En uno Creo no Uno Dos Tres Cuatro Sí me he pasado Vale Entonces Esto así Ya debería de estar Y ahora Podemos quitar los bricks Por cierto Habéis visto que he puesto Unas cuantas runas De esas que tenía A ver si Me dedico en algún momento A hacer runas Pero quiero primero Tener el altar Al tier cuatro Y ya veréis Por qué dentro de poco Lo más importante A ver Entonces Ahora que tengo el altar Al tier cuatro Voy a coger Por hacerlo un poco decorativo Voy a coger Ocho de lápiz lazuli Y El chisel Ahí está Y ahora Necesito Esto hacerlo Aquí Creo Va a ser un poco problemático Por la luz Creo que sí Porque esta esquina Cae diferente a esta Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Porque he dejado Un hueco de menos Esta glowstone Debería de ir aquí Bueno no pasa nada Vale Entonces creo que son Dos Y un bloque de bluestone De estos encima Creo que va así Creo que va exacto Uno por encima del glowstone Y Si lo he hecho correcto Deberíamos de poder comprobar Que tenemos un tier cuatro No Tier tres Vale Que he hecho mal A ver A ver Es posible que necesite Una runa más a cada lado Ah no Creo que ya sé Lo que he hecho mal Necesito tener mínimo El bloque Hasta abajo A ver Vamos a coger otros ocho De estos Necesitan ser Cuatro bloques Por lo menos Vale Ese va ahí Ese ahí Vale Este no es ahí Es ahí Perfecto Y La última Vale Y ahora Deberíamos de poder comprobar Que tenemos un tier cuatro A ver si esta vez Lo hemos hecho bien Nope Tier tres Estoy haciendo mal Vale Ya sé lo que he hecho mal Necesitan estar Un bloque más Hacia afuera Si O sea Si simplemente Las reemplazamos Y ya está Deberían de estar Obviamente Entre estos bloques Veis En lo que sería Diagonal Entre Entre los cuatro pilares Y ahí es donde Tienen que estar Entonces simplemente Dejadme un segundito Que los reemplazo todos Y ya deberíamos de tener Un tier cuatro Creo Ahora ya si Fiu Ha costado Que es lo que hacía falta Al final Bueno Había que acercar los bloques Uno más cerca Ya está No hacía falta Ampliar El anillito Lo había puesto Correctamente La primera vez Tenían que estar En la diagonal Entre los postes El problema es que Los postes estaban En mal sitio Pero Eso si Necesitan seguir Sobresaliendo Por debajo Uno Con lo cual Son realmente Cuatro de alto Vale No tres Ni dos Los postes Tienen obligatoriamente Que ser cuatro De alto Tienen que ser Cualquier bloque sólido Que no sea O sea Cualquier bloque sólido Da igual No hay problema Ahora si Entonces ya tenemos Un altar de tier 4 Y para que quería yo esto Bueno Pues Para una cosita La cual Tras comprobarlo Me da tiempo A explicaros A ver Muy sencillo Más o menos Tenemos Los slates Vale En este caso Blank slate Vamos a ordenar el inventario Ahí está Vemos que se hace En el tier 1 Con 1000 de sangre Vale Que podemos hacer El segundo con el Necesitamos 2000 de sangre En un tier 2 Creo que ya vais pillando La lógica ¿No? Tier 3 5000 de sangre Y Boom Tier 4 15000 de sangre Ja ja Que dolor más grande Infused stone Demonic slate Madre mía Entonces necesitamos 15000 Más 5 10.000 Más 3000 O sea Más 5 20 Más 3000 Más 1000 O sea 24000 De sangre Por cada uno De estos Y para que los queremos Bueno pues Creedme que los vamos a querer De momento De momento De momento Tengo las runas De aumentación Aquí A ver Esto de máximo Tiene 10.000 ¿No? Si Si le pongo una runa De estas ¿Cuánto se convierte? Capacidad 10.000 No se supone Que esto aumenta Augmented capacity A ver Vamos a mirarlo Vamos a poner 3 Para que cuenten 4 Por si acaso Hmm Pone que 10.000 Porque supongo Que realmente Puede entrar más No se exactamente Cuanto Pero vamos a necesitar Unas cuantas de estas De augmented capacity ¿Vale? Por eso es por lo que Las pillé Por si acaso Porque sabía que antes O después Las iba a necesitar Bueno ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3 4, 5, 6 Podríamos incluso Hacer otras 2 más Y ponerlas Por aquí No estaría feo No sería una mala opción Realmente Realmente Como tal No las necesitamos ¿Vale? O sea Se me ha ido un poco La pinza Ahora que lo pienso Lo que necesitamos Es la cantidad de sangre Realmente Que acabo de acordarme Y dicho Espérate ¿Yo las necesito de verdad? No Yo no las necesito Yo lo que necesito Es la sangre Tengo una Embiud de slate De estas La cual puedo poner De vuelta Y con mi sacrificial knife Puedo empezar A recolectar sangre Y a mejorarla Eso sí Ahora se Ahora se absorbe La sangre bastante Más rápido Creedme Vale Entonces Voy a intentar Craftear Un par de esas Y ahora mismo Vuelvo Ups Estaba modificando Una pequeña cosita Y creo que he roto El bloque Equivocado No me creáis Pero creo que me Que me he equivocado Al romper O sea Menos mal Que está desactivado El mob griffin En plan Que los mobs En plan Rompan bloques Y no Básicamente Me había cargado Medio mapa O sea Mirad la cantidad De flechas Ah bueno Se han desaparecido Que se habían acumulado Mientras intentaba Hacer esto Uy Bueno Ya está Ya está arreglado Ya está subsanado Uf Que mal rato he pasado Soy un colador Como podéis ver Soy un colador Bueno Después de mucho Mucho rato Crasteando Créedme Mucho rato Crasteando No tengo 64 reinforced slates Hecho de más Ya que estaba He dicho Venga va Que le den Y dos demonic slates Y que vamos a hacer Con esto Bueno Pues lo primero Vamos a coger Un montón de obsidiana Obsidian Ahí está Y creo que necesito El orbe Rojo No estoy seguro Creo que necesito El orbe rojo Creo que era esto No Para las runas esas No Tal vez era el verde Más sencilla A ver Ala Ala Venga Venga Ahí está No Esto no era ¿Cómo se llamaban? Ritual stone Vale Vale A ver Vamos aquí Ritual stone Ah Necesito el orbe verde ¿Veis como se irá el orbe verde? Ok Entonces Ahora sí Perfecto Ritual stone Y de momento Vamos a coger Pues Vamos a coger 44 Vamos a dejar unas cuantas Por si acaso No sé exactamente Cuantas necesito Aunque puedo mirarlo Ah Ok Necesito 36 Con lo cual 44 me sirven Y vamos a necesitar Un par de cosas más Vamos a necesitar Carbón Vamos a necesitar 18 Ahí está Necesitamos Dos bloques Vamos a ponerlo ahí Y tú también Venga Dame un poco más de sangre Porque necesitamos Ahí está Dos elemental Inscryptom De estos Y esto Combinado con el Ritual diviner Y con las de Monique Slates Como hemos visto Hace un rato Nos da el bueno El ritual diviner Pero upgradeado Y necesitamos además Una master ritual De estas Que es Cuatro dos sideramas Tenemos cuatro dos sideramas Ritual esto Sí Estas Ahí está Master ritual Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues vamos a colocar La master ritual Aquí Vale Lo cual Nos ha quitado luz Pero no pasa nada Porque aquí Si tenemos debajo Y vamos a buscar Un ritual Llamado A ver si lo encuentro Ahí está Well of suffering Y lo único Que vamos a tener que quitar Van a ser cuatro agujeros Aquí En los Cuatro puntos cardinales A cuatro bloques Parece que queda Perfecto Uy Vamos a necesitar Quitar esto Lo cual va a ser Un poco Problemático Bueno Puedo ponerlo ahí ¿Verdad? Sí Sin problema Ahí está Bueno no Perdón Ese Va fuera Ahí Entonces Ahora que ya tengo Los cuatro agujeros Hemos ya Puesto la master ritual Es esta Y tenemos nuestro Ritual of suffering Clic derecho Y a ponerlo Como podéis ver Ocupa un montón Está hecho Precisamente Para que pueda Entrar dentro De De lo que sería La construcción Del altar Como podéis ver Perfectamente Y que es lo que nos hace Falta ahora Bueno pues ahora Nos hace falta Dos cositas La primera Necesito mi orbe Que lo he dejado aquí Y a ver Cuanto tengo Tengo veinte mil Necesitamos cincuenta mil De sangre por lo menos Así que Primero toca sacar sangre Como no Sangre Sangre Más sangre Siempre necesitamos sangre A ver Voy a desactivar esto Y voy a sacar un poco Más de sangre Y ahí está A ver Cincuenta y tres mil Tenemos ya suficiente Y lo único Que nos hace falta Es nuestro Wig activation Crystal Y ahora sí Mirad Como mola Ja ja Ya está funcionando ¿Veis? 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 Ja Os hacéis una idea ¿No? Imagino Básicamente para lo que sirve Pues Para hacer daño A los mobs Que están cerca Y automáticamente Recolectar su sangre Mirad Ja ja Veinticuatro mil O sea Nueve mil quinientos Diez mil Diez mil Cuatrocientos Setecientos Ochocientos Genial Genial Porque ya tenemos Una forma automática De generar sangre Ya no tenemos que venir aquí Darle nosotros Nada Nada Ahora ya podemos tranquilamente Además sin problema ninguno Y sin angustia ninguna Podemos tranquilamente Dejar esto funcionando Y decir Pues ala Pues me voy a A yo que sé dónde Y que automáticamente Eso genera sangre por nosotros Lo cual significa también Que ya vamos a poder empezar A utilizar cosas de Blood Magic Sin tanto preocupación Ahí ya podremos utilizar Cualquier CG Cualquier cosa Sin preocuparnos mucho El CG Pues perfecto Total Tenemos sangre infinita Ja ja ¿Veis? Me encanta Me encanta Pero sintiéndolo mucho Ese es todo el tiempo Que tenemos por hoy Así que Espero que os haya gustado Personalmente a mí Me encanta Me encanta Ya sabéis Me encanta automatizar cosas Y más una de estas Que es tan cheta Ahora ya podremos Hacer algunas cosas Muy chulas Así que Bueno Como he dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Seguidme en Twitter Para enterar De las últimas novedades Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra No No Chau.